...de la cumbre, las nuevas generaciones de la cumbre nos estén acompañando y estén trabajando para recuperar nuestro club de biblioteca y club deportivo. En este mediodía solo quiero contarles brevemente los comienzos de biblioteca y club deportivo de la cumbre. Un 15 de abril de 1932 se inauguraba a iniciativa de Segundo a Tantinides, un sastre de nuestra localidad, el Centro Cultural de la Cumbre. Las primeras reuniones se hicieron en el Hotel La Sarraja, allí muy cerca de la región fiscal, en una de las piezas que el conservador García había brindado para que se reuniera aquí en el Centro Cultural. Luego de esas primeras reuniones en el Hotel La Sarraja, se les pone su cargo para adquirir al señor Benjamín Márcena, quien trabajó por unos cuantos años por ese Centro Cultural, cuyo objetivo primero era tener una biblioteca popular y luego también a través del teatro reunir a la juventud. Juventud que en ese momento le integraba mucha gente de nuestra localidad, y hoy están sus descendientes, aquí quienes de Sanor y muchos descendientes están trabajando para esta recuperación de la biblioteca y club deportivo. El Centro Cultural, hay una persona de esa primera camada de artistas que tenía el Centro Cultural, que todavía vive, no está en este almuerzo, pero quiero pedir un aplauso para Iris Pambis. Iris Pambis, aquí en este momento más de los primeros años. Julio, lo muestro. Julio, muéstramelo. Les decía de que vamos a tener y vamos a pedir a Sergio, se pueda también poder presentar a través del Canal 11, tenemos un material sobre la historia primera del club, así que eso le vamos a pedir, y a través también para la difusión a través de su página de Facebook. Muchas gracias también por la presencia de los medios locales que posibilitan que esto vaya a hacer. Queremos levantar el club, queremos que la institución salga adelante, y para eso necesitamos el apoyo de toda la gente. Nosotros como Comisión estamos convencidos que con el trabajo nuestro y el apoyo de la gente, esto va a salir adelante, pero insisto, necesitamos el apoyo de la gente, que nos dé una mano, esto lo hacemos por el club, por la institución, para nuestros hijos, para nuestro pueblo, que es lo que realmente es el objetivo nuestro, que esto salga adelante. Es un bien que no nos damos cuenta de lo que tenemos acá, es algo invalorable. Y verlo tan venido a menos por el paso del tiempo, por la falta de organización, falta de una convicción de alguien que lo dirija, y verlo en esta situación, creo que a todos nos toca un poco el corazón, y bueno, queremos trabajar para poder sacarlo adelante. Ese es el objetivo nuestro. Bueno, de nuestra parte siempre hemos seguido esto, ¿no? Este periodo de transición entre una comisión y otra, cuéntenos, por favor, cómo están todas las cosas. Hace un tiempo, le decimos, no, te faltaba un balance y demás. Ustedes ya están trabajando como si fuese en comisión, ¿habrá, Julio? Sí, sí, estamos laburando hace ya un par de meses, nos falta solamente la AFIP, que nos tiene un poco colgados, pero los otros papeles están todos listos para, una vez que tengamos eso, hagamos la asamblea, que también nos vamos a estar molestando para que también convoquemos a la gente para la asamblea, para ver las nuevas autoridades y de qué forma nos vamos a organizar. Sí, es una campaña de socios, un par de meses, ¿no? Sí. ¿Dios resultados? ¿Se sigue sumando de poco a la gente? Sí, se sumó bastante gente. Se sumó mucha gente, mucha gente se hizo socia. Bueno, es como dijo Julio, estamos esperando el tema, una resolución de AFIP. Está todo, todo el tramitario está presentado, falta la resolución de AFIP para que la comisión normalizadora pueda entregar el legajo en personería jurídica y así llamar a asamblea. Es todo lo que, o sea, todo, lo único que falta. Bien. Y una vez que esté en la asamblea, bueno, ahí asumirán las nuevas autoridades, como tiene que ser. Chicos, a pesar de todo, hay actividades todos los días de diferentes disciplinas. Bueno, tenemos disciplinas, tenemos, por ejemplo, patín, que hay martes y jueves, patín, o martes y sábado. O viernes y sábado. O viernes y sábado. Viernes y sábado, perdón. Y también tenemos boxeo y ahora la semana que viene ya comienzan unos chicos que traen karate, artes marciales. Que se van a poner en la parte final donde, del escenario hacia la derecha, ahí va a estar la temática. En realidad está cubierta la biblioteca casi todo el tiempo. En este momento... ¿El alquiler de la cancha de fútbol se sigue haciendo? Se sigue alquilando la cancha. O sea, una de las finalidades de la comisión esta es tratar de albergar todas las actividades que podamos contener. O sea, todas las actividades que se puedan. Y usar el espacio del club, tratar de sacarle el jugo lo más que se pueda. O sea, ustedes manejan los ingresos y egresos, están manejando el club. Hoy estamos dándole una mano a la comisión normalizadora en cuanto a toda la parte económica, todo lo que son gastos, mantenimiento. Hoy por hoy estamos tratando de darle una mano a ellos que son los que hoy legalmente ejecutan las cosas. Bien. ¿Qué necesidad urgente tiene el club, las instalaciones? Las instalaciones, bueno, lo primordial es el techo. Porque si llueve es una... es eterno el techo de acá del club. ¿Porque está roto o porque están tapados los desagües y todo eso? Yo creo que están mal hechas las canaletas. O sea, hace dos años nosotros con la subcomisión de básquet recibimos una ayuda de... Sí, de casero. De casero, una ayuda política que usamos para sanear los desagües pluviales de la parte de la cancha de bochas. Entonces, tratamos de sanear una parte, se solucionó una parte, pero es como todo edificio que no tiene mantenimiento por mucho tiempo, más con el tamaño que tiene. Entonces, bueno, estamos tratando de arreglar el edificio lo mejor que se puede hacer. Sí, nosotros estamos juntando así los sábados, eso, meterle pila a nosotros y entre todos hemos logrado arreglar varias partes, incluso hay uno de los chicos que está con nosotros que es electricista y ha hecho todos los tableros nuevos, tanto como el que está allá afuera, como el tablero general que maneja todo lo que es el escenario y todo eso, eso está nuevo, se arregló nuevo, viste, porque era medio peligroso, había cables medio sueltos, todo eso, así que, por esa parte lo venimos arreglando nosotros a pulmón, nosotros, nada más. Se han cambiado vidrios, se ha hecho limpieza a fondo de lo que es cancha, baño, bueno, esa limpieza la hacemos todos los sábados, y bueno, estamos tratando de hacer los arreglos más urgentes y más peligrosos, por así llamarlos, como el caso del Pilar, el caso de los vidrios, que son arreglos que, bueno, generan riesgo para la gente que está acá, y algo que está al alcance nuestro a hacer. En este momento no falta ningún vidrio en lo que es todo el sector de la cancha arriba, porque le pusimos todo policarbonato a lo que falta, así que, bueno, seguiremos cambiando en otras partes que sí están rotas, pero hay mucha falta de lo que es, ya por el desgaste del tiempo, viste, lo que es la chapa y todo eso.